Estamos muy felices de lanzar el sitio web nosnecesitamos.cl, una plataforma del Colegio Médico, la Escuela de Salud Pública y la Alianza de Agrupaciones de Pacientes. En este sitio encontrarán una serie de información hacia la comunidad en formato de videos e infografía, tanto sobre qué es el COVID, cómo interpretar los exámenes diagnósticos, el COVID y el desconfinamiento, el síndrome post-COVID y también una serie de ayudas para la comunidad en términos de salud mental, qué hacer frente a casos de violencia de género y mucho más. Porque lo necesitamos en esta pandemia, te invitamos a ingresar al sitio web y también a compartir en tus redes.